Hola amigos de Twitch, hola amigos de YouTube, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la clase 7, por lo tanto si hacemos cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es la última clase de todas las que anunciamos, la clase final, ya el resopón lo que sería ya la rebaba del curso, lo que queda por rebañar del pequeño curso que hemos montado efectivamente, la última empanadilla que queda ahí en el plato, el socarrat, el socarrat de la paella bueno, lo último, ¿no quieres añadir ningún adjetivo más? Es que se me ocurren unos muy bestias, Mario, déjame eso Entonces mejor no, bienvenidos ya amigos de YouTube, también los que lo veis en diferido también nos queremos mucho, pero nos podemos dar, claro, nuestro amor aquí en directo porque nos conocemos, porque estáis en YouTube, si nos dejáis el comentario abajo os podemos responder, que esto es la habilidad máxima de, bueno, tú me dejas el comentario te esfuerzo un poquito, ¿no? a que dejes el comentario y te jorobas Suscribirse, suscribirse, suscribirse aquí abajo Bueno, en fin, esas mierdas, como no sabemos muy bien por dónde están los iconos Tú apuntas a cualquier lado Se nos da fatal, aquí, 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 aquí el link al vídeo del día pasado, aquí, no sé qué Efectivamente YouTube es de mierda Gracias por la suscripción, Iván, porque es una suscripción que nos vamos a comer con patatas porque como bien hemos visto, el dinero de las suscripciones no se puede sacar hasta un dinero exacto O sea que, bueno, muchas gracias Vamos al lío de hoy, última clase del curso, clase número 7 Hoy vamos a afrontar un concepto súper interesante, súper importante del que evidentemente no vamos a profundizar un montón porque no podemos, ¿vale? porque es imposible en este ratito pero esperamos dejaros ahí con la miel en los labios para que podamos continuar hacia él y podamos continuar aprendiendo Entonces, lo primero de todo, como siempre, planteamiento del curso por dónde vamos, hacia dónde vamos y con quién venimos y nosotros venimos de la mano, como siempre, de ID Bootcamps que son como nuestros compañeros de viaje nosotros, en este caso yo sería Don Quijote nosotros seríamos los Sanchos Panzas que vamos a su lado, como siempre, pues, cabalgando sin descanso Con el Sancho y la panza Y juntos, y juntos vamos, yo no he dicho nada Y juntos vamos labrando un futuro y vamos, pues eso, creando ilusiones para que la gente, pues, pueda crearse un nuevo futuro y pueda tener, pues, nuevas esperanzas laborales que es conseguir un trabajo en el mundo IT o en el mundo del UX o en el mundo del Data Science y Machine Learning que son los cursos que ahora mismo estamos impartiendo Nosotros estamos más relacionados con el curso de Programación y Desarrollo Full Stack porque, bueno, quizás somos los profesores titulares los que salimos, ¿no? Como, pues, el portero titular ahí a parar las diferentes preguntas que nos lanzan y las diferentes amenazas que también suelen lanzar los alumnos cuando estamos enseñando Pero los otros cursos también super guays para aprender, pues, otras tecnologías como la tan petada Machine Learning o el Data Science que está a tope ahora y así podéis aprender, pues, a hablar con robots y cosas de esas y el UXY, pues, algo muy útil además a nosotros nos viene muy bien para que nos ayuden y nos enseñen a mezclar colores sin dañar retinas y sin producir, pues, eso, ataques escépticos a la gente para la cual desarrollamos aplicaciones Entonces, bueno, pues atentos a todo esto y prestar atención mucho a la página de The Bootcamp porque está fenomenal Trabajamos con las últimas tecnologías metodologías ágiles Nosotros estamos aprendiendo continuamente para transmitiros todos estos conocimientos y muy importante queda todavía tiempo para apuntarse a la beca 10 minutos programando El otro día acabaron las el plazo para apuntarse a la beca de Aplázate De Aplázate Transformate Aplázate Es que ya no sé ni lo que estoy diciendo La beca Transformate se acabó el otro día pero seguimos teniendo abierto el plazo para la beca 10 minutos programando para coger el 50% 50% de descuento en el búsqueda de desarrollo web Fullertag Es que, madre mía Que 50% Es que es una ganga que no vas a encontrar en otro momento del tiempo Así que, ya sabéis En los métodos habituales podéis entrar en la página podéis consultar el teléfono el llamarles por teléfono y mandarles un email o venir a visitarnos a la calle donde nos encontramos que está muy bien tocáis el timbre y ahí ya amablemente os abren la puerta ¿Vale? No entréis a la fuerza porque en principio queda un poquito mal el tema de los allanamientos de morada y eso por lo que nos lo llevamos excesivamente bien ¿Vale? O sea que con tranquilidad llamáis a la puerta tocamos somos gente muy amable y os recibiremos también pues con buenas palabras y quizás si se tercia un café ¿Vale? Si se tercia ya veremos depende de lo bien que os portéis Pero bueno y después de todas estas maravillosas palabras y bueno un rato en el que yo siempre me planteo no sé si me debo dedicar al mundo de la de la de los comerciales y de la faranduna también vamos con el con el concepto de hoy Bueno última clase last date la última como Jordan la última ¿Cómo era? El documental El último baile El último baile entre Mario y yo Mario Mario y yo yo y Mario Venga Entonces vamos a hablar de la programación orientada a objetos P O O O P P depende de como O O O P perdón como depende de como lo llamemos y vamos a hablar de un concepto fundamental en la programación orientada a objetos que no es un lenguaje de programación entonces hay que decirlo es un paradigma es una forma de programar es una forma de usar los conceptos que hemos aprendido anteriormente encapsulados en un concepto de clase y objeto ¿Qué es esto de clase y objeto? Bueno es una extrapolación del mundo real al mundo de la programación al final todo lo que nos rodea en un almacén por ejemplo siguiendo un poco la temática con la que estábamos hablando son objetos tenemos cajas dentro de cajas hay cosas tenemos bulldozers los bulldozers transportan cosas tenemos estanterías que almacenan cosas las estanterías se juntan con otras estanterías que almacenan aún más cosas y al final pues tenemos un sistema de almacenaje súper cool y súper chulo bien el concepto de clases y objetos es básicamente esto si yo lo que hago es definir una caja o una clase o un producto lo que hago es definir en la clase en el concepto de clase definir un poco las propiedades y acciones que va a hacer ese objeto cuando hablamos de propiedades en programación estamos hablando de las características físicas que va a tener ese objeto dentro de de ese producto pues tiene tanto volumen tiene tanta capacidad tiene tanto precio tiene tanta ergonomía lo que sea vale entonces todo eso son cualidades o propiedades que tiene el objeto y luego ese objeto tiene la facultad de poder hacer cosas ¿qué conseguimos con esto? conseguimos generar lo que se llama un concepto abstracto del objeto que vamos a construir y a partir de ahí a partir de esa clase a partir de ese elemento lo que vamos a poder es generar objetos es como si estuviéramos en una fábrica de coches vale y pusiéramos y hiciéramos un dibujo o un esquema de cómo queremos que va a ser nuestro coche pero luego dentro de esa fábrica vamos a producir N coches cada coche puede tener un color puede tener una potencia puede tener unas llantas puede tener una serie de elementos que no tenga el mismo coche vale a pesar de que sea la misma marca y el mismo modelo entonces la extracción es la clase y la creación del objeto es la instanciación de la clase es la creación del objeto vamos a hablar de conceptos de creación de clases e instancia de objetos bien entonces todo esto hay que transportarlo conceptualmente a la programación y vamos a intentar como bien ha dicho Mario acercarnos un poquito a este concepto porque es digamos la base que sienta al precedente para que podamos seguir aumentando o adquiriendo más conocimientos en base a la programación pero evidentemente nos vamos a quedar a un nivel un poquito bajo por el tiempo que es y por los conceptos que vamos a tratar así que lo que vamos a hacer ahora empezando por Python esta vez es ver cómo se generan clases donde se generan esos conceptos abstractos las propiedades de elementos y posteriormente lo que vamos a hacer es instanciar esos objetos crear objetos en base a esas clases para poder posteriormente trabajar con ellos bien así que vamos a darle al la pantallita al lío ahí lo tienes vamos a crear un proyecto de Python y lo vamos a llamar de 0 a programador Python clase 7 bien el proyecto vale a ver que esto vale venga vamos a como estamos trabajando con el concepto de almacén y producto vamos a digamos a llevar a la práctica cómo se generaría un concepto abstracto una clase abstracta de un producto y un almacén vale el producto lo que hace es que tiene un nombre tiene un precio tiene una descripción del producto y luego podemos por ejemplo el producto tiene la acción de poder mostrarse o de poder mostrar la información que tiene el almacén va a contener varios productos bien entonces en el almacén podemos agregar productos nuevos podemos listar esa lista esa cantidad de productos que tenemos podemos por ejemplo calcular el precio total de todos los productos que tenemos en el almacén podemos hacer un montón de cosas vale entonces la idea es generar dos clases una para el producto y otra para el almacén y ver cuáles son las bondades de esto de la programación de dentro de objetos en las cuales vamos a encapsular muchas de las acciones que tienen estos objetos que he comentado bien para crear un objeto para crear una clase más bien utilizamos la palabra reservada class bien y luego lo que hacemos es ponerle un nombre a la clase bien si estamos generando un coche pues la clase coche si estamos generando un documento la clase documento en este caso estamos generando la clase producto y vamos a generar la clase producto vamos a hablar de nomenclaturas o de formas de escribir nosotros siempre escribimos la palabra reservada class perdón perdón por el movimiento ha sido un hype vale escribimos la palabra reservada class que define clase y escribimos la clase en singular vale no estamos hablando de productos estamos hablando de un producto del concepto de un producto y siempre en mayúsculas ¿para qué? para diferenciarlo de la generación de funciones o la generación de variables que hemos hablado hasta ahora en el caso de Python vale definimos la clase ponemos dos puntos e inventamos nuestro código como hemos hecho hasta ahora en funciones condicionales y bucles en los que hemos estado haciendo cuatro espacios para definir un bloque de código a partir de aquí estaremos hablando de 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 la clase producto bien vamos a definir una serie de propiedades el producto puede tener un nombre que vamos a inicializarlo vacío de momento puede tener un precio estas son propiedades que tiene el elemento vamos a inicializarlo en cero y tiene una descripción la descripción también la vamos a inicializar en vacío y con eso estamos generando las propiedades que tiene el elemento y que va y que voy a tener que rellenar en algún momento de la de la creación del producto o de la actualización del producto para que esto tenga sentido es decir un producto cuando yo lo creo tiene un título vale esto es una botella de leche y tiene un precio esto cuesta cero cincuenta bien cuando generamos un producto lo que hacemos es cuando llamamos a la clase producto e instanciamos una clase para generar un producto lo que estamos haciendo es crear un producto y la creación de un producto es obra o es tarea de la función constructor del producto en este caso la función constructor del producto en python tiene una nomenclatura muy concreta se llama def como todas las funciones que hemos visto a lo largo del curso y se denomina init función inicial de clase bien esta función como cualquier otra tiene una nomenclatura un poco especial con dos guiones por delante y dos guiones por detrás y esta función puede recibir como parámetro aquellos elementos que queramos instanciar en el objeto o sea que queramos crear en el objeto cuando llamamos a la función constructor en este caso podemos inicializar el nombre el precio y la descripción del objeto que vamos a crear bien tenéis que saber que todas las funciones de clase todas las funciones que están dentro de clase en python tienen la obligación de recibir siempre al menos un elemento un parámetro ese parámetro es self self representa el objeto llamado desde sí mismo self representa cada objeto producto que está generando la clase vais a ver que en javascript es ligeramente distinto y vais a ver una propiedad this pues la propiedad this y la propiedad self juegan el mismo papel en ambos lenguajes en este caso self es obligatorio pasarlo a todos los métodos del producto es obligatorio pasarlo a todos los métodos del producto y posteriormente todos los elementos que necesita pasar esa función en este caso vamos a pasar por ejemplo el nombre del producto el precio del producto y la descripción del producto voy a hacer esto un poquito más pequeño porque hoy hoy no va a haber tanta consola vale definimos una función dos puntos e intentamos entonces ¿qué va a hacer esta función? esta función lo que va a hacer es que cuando llamemos a crear un producto va a llamar a este método constructor y va a decir vale te paso el producto y te paso su nombre su precio y su descripción ¿qué quieres hacer con ellos? pues lo que quiero es almacenarlo dentro del propio producto entonces le voy a decir oye dentro de este producto tiene un nombre y ese nombre quiero que sea el que tú me estás pasando por parámetro voy a la siguiente y digo dentro de este producto tiene una propiedad precio y quiero que sea la que tú me estás pasando por parámetro por último quiero la propiedad descripción de este producto y quiero que sea la que tú me pases por parámetro aquí como en cualquier otra función podemos designar que cualquiera de estas propiedades sea un parámetro optativo con las mismas condiciones es decir si es un parámetro optativo irá al final y le tenemos que poner igual y una descripción cualquiera vale en este caso no le vamos a poner parámetros optativos porque no me es interesante para un producto hemos definido la función constructor y la función constructor lo que ha hecho es inicializar los valores de propiedad los valores de atributos del objeto ahora vamos a definir las diferentes acciones que tiene el objeto y en este caso vamos a ir un poco simples vamos a simplemente el producto lo que va a hacer es mostrar su información es pintar una frase y decir oye soy tal producto y tengo tal precio entonces vamos a definir una función lo vamos a llamar mostrar y como os he dicho antes todas las funciones de métodos de clase tienen necesariamente en Python que llevar el atributo self el parámetro self ok dentro de mostrar lo que vamos a hacer es retornar simplemente una cadena de caracteres producto y para recordar cosas que hemos visto en ejercicios anteriores vamos a ponerle un nombre y vamos a a colocar en este caso unas llaves vale esto es un símbolo de concatenación una función fstring que se llama y la hemos visto con la f por delante en algunos ejercicios y ahora vamos a verle con el format por detrás que es otra forma de hacerlo bastante común bien le vamos a poner un precio y ya está entonces queremos sacar esa cadena caracteres producto nombre lo que hay entre las llaves tiene que ser el nombre del producto y precio lo que hay entre las llaves tiene que ser el precio del producto así que le vamos a pasar format y le vamos a pasar los parámetros vale que queremos que sean aquí en el orden en el que salen si primero es el nombre y luego es el precio primero tengo que poner el nombre y luego el precio ¿cómo accedo a esta propiedad? pues dentro de las funciones todas estas propiedades son como si fueran variables globales son accesibles desde cualquier elemento desde cualquier función estas variables globales pueden ser accesibles desde cualquier función dentro de la clase entonces yo defino que quiero del propio objeto en el que me encuentro quiero su nombre ¿vale? eh perdón disculpad me acabo de equivocar esto no es aquí esto no es aquí esto es aquí y luego quiero del propio objeto en el que me encuentro quiero su precio vale estoy pintando el producto nombre y precio ¿ok? bien ese sería la clase producto con esta clase podríamos definir un objeto de tipo producto ¿cómo usaríamos esta clase? pues por ejemplo me salgo de la clase producto rompo la indentación global de toda la clase y genero un producto lo voy a llamar producto1 ese producto lo que voy a hacer es llamar a la clase e instanciar el método init ¿vale? ¿cómo hago eso? pues aquí simplemente tengo que llamar a la clase producto como si fuera una función ¿vale? esto lo que está haciendo es llamar a esta clase y ejecutar este método este método init entonces este método init ¿qué recibe? self ¿vale? se lo pasa a la propia clase no hace falta que se lo pasamos nosotros tenemos que pasarle un nombre un precio y una descripción pues le voy a pasar por ejemplo lápiz verde precio 12 pavos que los lápices verdes son cremita y descripción un lápiz que es muy bonito y pinta muy bien y ese sería nuestro primer producto hemos generado un objeto producto ¿vale? a través de la instancia de la clase producto vamos a generar otro producto producto 2 vamos a llamar a la clase producto y le vamos a instanciar elementos por ejemplo vamos a poner una cebolla el lápiz y la cebolla pintan mogollón de bien y vamos a poner la cebolla a 5 pavos ¿vale? cebolla rica rica ¿vale? es una tienda es una tienda que tiene multitud de productos tampoco es es como las de ultramarinos de toda la vida las que hemos vivido tú y yo es que ahora conocemos el concepto chino pero es ultramarino de toda la vida el concepto chino me parece madre mía claro puedes comprar desde un papel higiénico un lápiz un cuaderno para el cole una goma de borrar ¿quién no compra una Roma Milán en un ultramarino? sí sí pilas por ejemplo también y pilas por supuesto para hacer tortilla de patata porque la tortilla de patata tiene que ser por supuesto con cebolla no puede ser sin cebolla como dice la pedroche con cebolla por favor no entremos en la obligatoriedad tampoco nosotros queremos aquí ahora también ponernos en el grupo de los concebollistas porque nos estamos quitando también gente los sin cebollistas ¿sabes? entonces nosotros un poquito entre medias ¿vale? le ponemos cebolla o no lo que queráis lo que queráis efectivamente ha sido un poco talibán en ese momento pero bueno claro hay que arrastrar grupos de gente el grupo de los sin cebollistas es muy grande también o sea que ahí hay mogollón venga sin cebolla con cebolla como queráis le puede ser para hacer tortilla para tata para hacer un revuelto de lo que sea venga perfecto ya tenemos la clase de producto y hemos generado dos productos de este tipo de elementos fijaros si yo hago ahora un print por ejemplo y pinto el objeto producto en python no me va a salir ningún valor raro me va a salir clase objeto mirad me va a salir aquí un main producto object y no voy a tener simplemente una dirección memoria queda un poquito raro pero sí que puedo por ejemplo acceder a la propiedad nombre del objeto digo producto punto nombre y estoy accediendo a la propiedad lápiz verde bien aquí hay un concepto importante que me vais a dejar que 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 me pare un poquito porque sí que es algo distinto de cara a javascript o al menos en javascript nativo luego en typescript sí que tenemos este concepto que es el concepto de propiedad privada ¿vale? atributo privado si yo cojo y pongo nombre descripción descripción y escribo bien por supuesto ¿veis? me sale un lápiz que es que es muy bonito y pinta muy bien pero si yo a este concepto le pongo guión guión bajo lo que estoy haciendo es poner esta propiedad como privada solo es accesible dentro de la clase no fuera de ella aquí estoy ya fuera de la clase no estoy dentro de la clase entonces si intento hacer descripción me va a dar un error por supuesto me va a dar vacío y alguno puede pensar ya Juan pero no me vaciles tío aquí le has puesto dos guiones pues ponle aquí dos guiones no esto no es donde está la bolita esto no son trileros esto es que realmente aunque yo le ponga el guión bajo ¿vale? me va a decir que no existe esa propiedad o que es una propiedad que no tenemos disponible ¿bien? para ello para poder acceder a esta propiedad lo que podemos hacer en una propiedad privada es crear un método dentro de la propia clase que sea mostrar descripción esto es lo que se conoce dentro de la programación orientada a objetos insisto y sin entrar mucho en detalle como getters y setters ¿vale? los getters me permiten mostrar información como en este caso los setters me permiten modificar información que sería modificar la descripción y lo que hago es retornar el valor de self punto guión guión bajo descripción que aquí sí que está disponible dentro de mi objeto no nos olvidemos que cualquier método que instanciemos tiene que tener el elemento ser bien fijaros que lo que estoy haciendo es crear un método que me permita sacar la descripción fuera del objeto y si yo ahora hago print llamo a producto punto uno y llamo al método mostrar descripción ahora sí aunque yo no tengo acceso a la propiedad de descripción he creado un método que me permite vislumbrar ¿vale? el valor de descripción ahí lo tenéis ¿vale? esto es una propiedad privada que solo puedo acceder a ella dentro de los métodos de la clase y trabajar con ella a nivel interno eso no quita para que tengamos una función que me pueda mostrar o trabajar con este valor de forma interna bien vamos a comentar todo esto y vamos a continuar con el siguiente objeto hemos dicho que íbamos a crear voy a dejar el producto hemos dicho que íbamos a crear una clase producto y una clase almacén donde almacén donde guardemos los productos entonces voy a utilizar de nuevo la clase reservada almacén la palabra reservada almacén a clase y la palabra almacén como hemos dicho en mayúsculas y el singular tenemos que definir propiedades nombre dirección del almacén número de muelles vamos a poner muelles de carga los muelles de carga y productos los productos en este caso los vamos a inicializar como un array vacío y vamos a llenar nuestro almacén de productos y para ello vamos a crear un método dentro del almacén que me permita agregar productos bien definimos el método constructor de la clase método init este método obligatoriamente le tenemos que pasar self e inicializamos los elementos que queramos mostrar o sea que queramos inicializar cuando queramos un almacén que no necesariamente las propiedades perdón que no necesariamente tienen que ser todas ¿vale? de hecho fijaros yo puedo crear un objeto almacén sin inicializar la propiedad producto yo le voy a decir que le voy a pasar un parámetro nombre un parámetro dirección y un parámetro muelles y de hecho en este caso le puedo inicializar con una propiedad privada que digo con un parámetro optativo y ponerle uno entonces en este caso le voy a decir que muelles es un número perfecto porque al menos un almacén tiene un muelle de carga si no no podría almacenar nada perfecto entonces vamos a inicializar los elementos self.nombre es igual a pnombre self.dirección es igual a pdirección self.muelles es igual a pmuelles y el array de productos self.productos igual a un array vacío que ya lo habíamos inicializado arriba y sigue siendo vacío podríamos poner por ejemplo productos como una propiedad privada haciendo como hemos hecho antes el guión y guión bajo como el elemento de arriba bien perfecto tenemos inicializado nuestro almacén al menos las propiedades del mismo vamos a iniciar los métodos que nos van a permitir trabajar con el almacén bien podemos mostrar el almacén en este caso le pasamos el método self y retornamos una cadena de caracteres con nombre del almacén los puntos vamos a poner las llaves dirección yo sí que voy a poner acentos que puedo marionó dirección lo que no puedo poner es el el la lo del concepto de número así que lo tengo aquí preparado para copiar el orden no me deja el teclado no sé por qué no madre mía nos están boicoteando entre que se me rompe el ordenador y que no me funciona bien el teclado o sea ahí voy genial venga número de muelles igual ahí lo ponemos y vamos a poner también número de productos número de pero el número de productos dos puntos y también le ponemos la llave format y en el escrito orden primero nombre luego dirección luego muelles y luego productos vamos a poner self.nombre coma self.dirección coma self.muelles coma y vamos a poner el número de productos no vamos a poner evidentemente productos vamos a poner la longitud length de los productos recordar que length me dice la longitud de un array en este caso productos es una lista lo que vendría a ser en Python una lista muy bien perfecto ya tenemos el método mostrar y vamos a agregar productos a nuestra array de productos así que voy a crear un método agregar productos recibimos self y recibimos también un nuevo producto las diferentes formas de escribir la palabra producto yo tengo varias tengo prodcuto produtcore prodcutor bueno una mezcla de muchas y además cada vez que la escribes sale igual new product product new prodcuto prodcuto me gusta mucho a mi esa la escribo yo mucho prodcuto yo me lío mucho con con que me lío yo mucho con que ay no me acuerdo ahora pero me sale con contenedor persona contenedor contenedor escribo contenedor 40 veces antes que contenedor 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 venga dentro de la array de productos self.productos quiero añadir este nuevo producto recordar que había un método dentro de las listas que me permitían añadir elementos a una lista en javascript era push y aquí era append y le ponemos new producto ya estamos añadiendo elementos a nuestra lista perfecto seguimos vamos a poner otra funcionalidad que sea una vez que tengamos elementos en la lista vamos a listar nuestros productos oculto productos en este caso método self igual que siempre no recibo ningún otro parámetro vamos a poner una cadena voy a poner un mensaje por ejemplo y va a ser una cadena de caracteres vacía voy a recorrer mi array de productos en este caso voy a coger un producto dentro de self punto productos recorro este array de productos y dentro de mensaje voy a ir concatenando el texto de cada producto y el texto de cada producto es la definición de la función mostrar nombre dirección o sea todos los elementos así que voy a llamar a self punto mostrar para llamar a esta propiedad a este método dentro del propio objeto self punto mostrar llama a la función mostrar que está dentro del objeto y esto me retorna esta cadena de caracteres perdón no sería sobre producto que si no llamas al mostrar del almacén ah si perdón si si disculpad si no te va a salir repetido muchas veces de hecho no de hecho voy a cambiarle el método voy a llamar mostrar almacén lo voy a llamar así para que no os confundáis este es el método de el producto el propio producto no del no del no del self almacén en este caso que sería sino del propio producto voy a llamar a la función mostrar que tenía aquí arriba correcto gracias Mario bien y como no tengo aquí una interfaz lo que voy a hacer es un retorno de carro y los retornos de carro se hacen sumando una cadena de caracteres la barra n que igualmente mi teclado actual no funciona así que la copio y la pego la barra n es un retorno de carro para que me parezca un producto debajo del otro cuando tengamos el mensaje completo con todos los productos que vamos a mostrar salimos del bucle y lo que hacemos es retornar el mensaje que tendrá toda la concatenación de todos los textos de todos los productos bien de mi almacén perfecto ahora probamos todo y vamos con calma revisando todo esto por ejemplo podemos hacer otro método que me diga calcular precio total de los productos igualmente le paso los objetos self no necesito pasarle ningún otro valor y lo que quiero es volver a recorrer toda la raíz de productos en este caso voy a hacer un total que empiezo en cero voy a recorrer toda la raíz de productos accediendo a su precio bien y sumándoselo al total del almacén entonces voy a ir producto por producto voy a coger total y le voy a decir oye a total le sumas del producto que cojas el precio que tenga cuando acabas de recorrer todos los productos retornas el valor total de la suma de todos los precios de los productos bien y yo creo que no me voy a complicar más vamos a empezar a probar todo esto que aquí ya sí que hemos hecho más métodos hemos hecho un método para inicializar el almacén hemos hecho un método para mostrar la información del almacén vale hemos hecho un método para agregar productos al almacén para listar esos productos y para calcular el precio total bien pues vamos a crear un almacén vamos a crear un objeto de tipo almacén bien recordar que aquí arriba teníamos ya dos productos creados que tenemos que meter en el almacén bien vamos a salirnos fuera de la clase acordaros de intentar de romper la indentación hasta el final que si no da fallo en python y vamos a generar un objeto de la clase producto vamos a llamarle por ejemplo almacén es igual a almacén y le tengo que pasar el nombre de almacén a ponerle Lidl le vamos a decir que está en la calle Gran Vía 32 y que tiene cuatro muelles de carga si no le pusiéramos nada recordar que es una propiedad optativa y podríamos no pasarle ningún valor perfecto hemos llamado a la función constructor de almacén y hemos quedado nuestro líder en la calle Gran Vía 32 ahora voy a agregar productos dentro del almacén utilizo nomenclatura de punto para acceder a la propiedad o a las propiedades o a los métodos del objeto y veis ahí que tengo agregar productos agregar productos recibe un producto y en este caso lo voy a llamar al producto 1 que ya he quedado previamente en la clase anterior almacén voy a volver a llamar a agregar productos y le voy a pasar otro nuevo producto que es el producto 2 bien si le damos a mostrar información del almacén voy a imprimir por pantalla almacén punto mostrar almacén y voy a darle a run para que veamos el resultado a ver que me he equivoquito dirección muelles el init el init le faltan los dos guiones del final gracias perfecto ahí está ¿veis? hemos puesto nombre Lidl dirección calle Gran Vía 32 número de muelles no se ve por la X esta voy a hacer un poco esto más grande que ahora sí que me hace falta vale número de muelles 4 y número de productos 2 vale perfecto porque he agregado dos productos por eso me está diciendo que tengo dos productos en Lidl este 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 almacén lo va a petar porque tiene una cantidad de productos increíbles vale ahora vamos a ver cuántos productos y qué productos tiene venga además además son productos eso un lápiz y una cebolla indispensables eso y el papel higiénico en pandemia se los rifaban tío hombre ahora sí los lápices verdes bueno oye cuando cuando hay un volcán lo más usado son los lápices porque los bolis la mina de los bolis se corrompe con la penita es un dato cultural que te doy vale cuando hay una locación volcánica en Gran Canaria todos usan lápices vale porque si no no se puede no se puede dibujar venga entonces almacén punto listas productos vamos a ver que nos saca este método cuando vamos a listar productos vamos aquí vamos a ver la dirección del almacén y vamos a ver producto lápiz verde precio 12 producto nombre cebolla precio 5 perfecto bien si le queremos poner los euros pues le ponemos aquí el simbolito de euro ahí está volvemos a ejecutar y no aparece ah porque no es aquí Juan no es aquí es en el producto donde tienes que poner el euro para ser aparecido pero arriba en el sitio donde no debía ahí ahí tenemos 5 euros 12 euros perfecto y por último y ya por acabar vamos a llamar a la función calcular precio total del almacén que me va a calcular lo que tenemos de pasta en producto inmovilizado almacén punto calcular precio total llamamos al método del almacén y esto sumará el 15 más el 12 que si mis matemáticas no fallan daría 17 correcto vale y con esto lo que hemos visto es como encapsulamos funcionalidad dentro de una clase podemos generar varios objetos y podemos por ejemplo intentar generar otro almacén que sea mercadona que esté en otra dirección que tenga 17 muelles y que tenga 3000 productos vale y que la información de los productos dependa del propio producto y tengamos métodos para mostrar la información de dicho producto modificarlo actualizarlo o lo que sea es una forma la programación dentro de objetos es una forma de encapsular que me permite hacer este tipo de cosas y yo creo que Mario lo vamos a dejar aquí por hoy en Python no sé qué te parece cómo lo ves fenómeno además guay porque ya hemos explicado todos los conceptos entonces vamos a ir ágiles un poco viendo cómo transformar esto que has hecho tú al lenguaje javascript vale así que te quito la pantalla y me vengo a la mía y además cambiamos el overlay ahí abajo ahí estamos fenomenal has visto la producción qué maravilla parece que tenemos diners y todo entonces vamos a crear el repo para empezar con el tema de javascript vamos a hacer un poco lo mismo de 0 a programador guión bajo javascript guión bajo clase 7 y en este caso vamos a intentar replicar lo mismo vale el mismo escenario en el que nos hemos encontrado con Python pero en este caso cómo lo haremos en javascript es muy parecido vale muy parecido la idea es crear igual la clase producto crear la clase almacén y luego generar productos y generar almacenes vale esto es una forma de hablar cuando estamos trabajando con programación orientada a objetos constantemente estaremos hablando de voy a crear un producto voy a crear un almacén realmente ni estoy creando productos ni estoy creando almacenes sería yo la hostia si fuese creando almacenes ahí piedra a piedra no poniendo los cimientos sería la leche lo que estoy diciendo es ese paradigma esa abstracción que comentaba Juan al principio hacerlo en el mundo de la programación tener una plantilla para cómo crear productos otra plantilla que nos indica cómo crear almacenes y a partir de ahí ir generando cada uno de ellos entonces ¿cómo lo haremos? pues me lo haría un montón si fuese yo un mago ahí que fuese creando almacenes ahí también se le llama albañiles a la gente que crea este tipo de cosas arquitectos en general gente que forma parte de la creación de estructuras grandes ¿cómo creamos el mago? el mago pop que hace mucho truco con espejos que me han dicho hace mucho truco con espejos bueno en fin para crear la clase producto igual utilizamos la palabra reservada class ponemos nombre a la clase producto normalmente sintaxis camel case no me sale la palabra por lo tanto la primera letra en mayúsculas igual que en python lo que pasa es que en este caso lo que sí que vamos a utilizar al ser javascript pues para definir el ámbito de la clase las llaves de apertura y cierre no hace falta definir las propiedades fuera y lo que sí que tenemos es un método al igual que en python teníamos el init aquí disponemos de un método constructor constructor este método constructor es ese método que se va a ejecutar cuando nosotros creemos un objeto de tipo producto ¿vale? de tipo producto bien en este método constructor yo le tengo que pasar los parámetros o los valores iniciales ¿vale? aquí le pasaremos el nombre del producto le pasaremos el precio del producto y le pasaremos la descripción del producto como decía Juanan aquí quizá no tenemos la dependencia de ese self de tener que pasar el método perdón el atributo self a cada uno de los métodos sino que ya lo inyecta javascript automáticamente y si quiero inicializar las propiedades de un objeto producto en este caso simplemente con la palabra reservada dis lo podemos hacer tampoco tenemos la dependencia o tampoco tenemos la posibilidad de crear por lo menos de manera nativa de momento propiedades privadas ¿vale? está en una etapa de esas beta y no sé qué y dentro de nada supongo que aparecerá ¿vale? pero de momento no se pueden crear de manera nativa sino que habría que trampearlas un poco pero tampoco es demasiado interesante damos de alta el nombre y le pasamos el valor de la propiedad nombre o del valor nombre que nos esté llegando como atributo damos de alta el precio y le pasamos el atributo precio y damos de alta la descripción descripción y le pasamos lo que nos venga por parámetro entonces fenomenal ya tenemos el constructor del producto vamos con el método mostrar para los productos para poder mostrarlos y para poder visualizarlos como lo mismo que pasaba en python nuestros objetos de tipo producto tendrán ciertas propiedades en este caso tres y además tendrán métodos que pueden ejecutar de esta manera nosotros conseguimos esa abstracción evidentemente no estamos hablando de de juegos ni de traernos esto en un entorno 3D ni nada por el estilo son todo datos que estamos manejando vale si hiciésemos juegos o montásemos entornos en 3D no estaríamos aquí estaríamos pues en playa perdida de Murcia lo más seguro vamos a crear el método mostrar que hay mejor que Murcia en España no creo nada el método mostrar supongo que lo has llamado mostrar igualmente ¿no? si en el producto si le voy a llamar mostrar vale lo cambiamos vale y aquí lo que vamos a hacer pues es mostrar la información del producto simplemente vale pues en este caso hacemos un encontraré aquí hacemos un return vamos a utilizar los template strings comillas abiertas y fíjate lo que hacen esto es la hostia esto ya mira como los acentos y las tildes me tienen manías yo pongo comillas abiertas mira me salen 3 vale que es lo normal y ahora voy a dar hacia la derecha truco tru venga y comillas abiertas vamos la fiesta me pasa a mí en Python me pone 4 la fiesta de la comilla que chico esto que le pasa esto está medio roto bueno vamos a vamos a poner el producto le vamos a establecer el nombre y en este caso lo que comentábamos antes si yo quiero aquí incrustar el nombre simplemente con dis.nombre estaré accediendo a la propiedad nombre del producto en concreto con el que estoy trabajando el precio vale y entre dólar llave pues ponemos dis.precio vamos a dejar un poco de lado también el tema de la descripción por el hecho de que no salgan tochazos muy largos y que nos estén ocupando media pantalla ya tengo la base de esta clase estas serían como las instrucciones de cómo se generan productos procedo a crear el lápiz verde y la cebolla para que lo tengamos aquí predefinido creo el producto 1 que lo podríamos llamar lápiz o lápiz verde lo que queráis y aquí tenemos que utilizar la palabra reservada new muy importante además esto se aproxima a otros lenguajes como Java por ejemplo en el que se utiliza esta palabra reservada para crear ese tipo de objetos y además hay objetos en Javascript por ejemplo como Arrays Dates todo este tipo de objetos que también se crean a partir de la palabra new creamos nuestro objeto producto y ya nos está pidiendo el nombre del producto en este caso lo voy a poner con tilde pero ya me venía abajo el lápiz verde que costaba sus maravillosos 12 eurazos o dólares lo que queráis y la descripción pinta increíblemente bien punto lo flipas que es descripción de Wallapop o sea esta la podéis encontrar en Wallapop en cualquier producto que vendáis que compréis un lápiz verde mismamente y el segundo producto que vamos a generar el producto 2 es la cebolla igual que antes cada vez que yo quiera generar un objeto de tipo producto le hago un new y tiro para adelante con el constructor se ejecuta el constructor aquí va a venir cebolla cebolla de colores has visto que muchos tipos de cebolla ¿no? hay cebolla de colorine la morada está muy buena está dulce dulce y ácida 5 pavazos de cebolla porque nosotros no vendemos aquí cosas malas y para los más tortilleros ¿vale? queda para la gente que hace tortillas ¿vale? una vez tenemos estos productos los vamos a probar para ver si tenemos algún tipo de error vamos a intentar mostrarlos este mostrar de aquí arriba me devuelve un string por lo tanto si yo ejecuto la función y lo meto dentro de un console.log por ejemplo sobre el producto 1 puedo llamar a su función mostrar meterla dentro de un console.log y como me devuelve un string ¿vale? como me devuelve un string ya ves como están entrando en el chat los sincebollistas creo si le echas cebolla a la tortilla yo he hablado todo lo que tiene que hablar con usted esa es una amenaza que nos están lanzando los sincebollistas ahora mismo representados por Ceorin como como su tótem sigo hacemos el console.log le damos a run y abajo pues aparece el producto el nombre el ápiz verde y su precio 12 euros ¿vale? por lo tanto la clase de producto ya la tendríamos sus propiedades predefinidas y luego la función mostrar pues para hacer una acción sobre el producto y en este caso mostrar su información paredísimo a lo de Python incluso aquí nos quitamos el tema de las propiedades que a mí me parece muy cómodo tener las propiedades definidas y en TypeScript además es una cosa que nos obligan el poder ver las propiedades aquí arriba como un mapeo de las propiedades que tiene este objeto esta clase pero bueno Javascript tampoco le podemos pedir tanto al muchacho porque es nuevo en estos leaders nuevo de hace ya como unos 5 o 6 años que siempre se habla amigos no os dejéis engañar si os hablan de Javascript S6 como nuevo mirad el año en el que salió Javascript S6 y empezad a reír si eso os parece nuevo ya tiene más años que el attack vale o sea que nos dan cosas y cursos diciendo que os van a enseñar el nuevo Javascript S6 que es muy antiguo vamos con la clase almacén nombre palabra reservada class creamos el nombre de la clase almacén igual que en Python exactamente igual el mismo concepto creamos el constructor en este caso es el método que se va a ejecutar cada vez que creemos un almacén y le vamos a poner el nombre al almacén le vamos a pasar una descripción descripción y los muelles que esto lo puse como atributo antes ha llamado la atención lo puse como atributo es que vamos a hacer un pedido para atención ahora por favor para decirse al comentario porque me hace la pena por favor Theorin dice así a mi me encantan los langostinos me flipan los langostinos sobre todo fritos con gabardina me vuelven a bajar los langostinos fritos pero no se lo he hecho los chococrispies por la mañana en un intento de defender la mezcla de productos tan sanos como son la cebolla la patata y el huevo que son productos que cuadran entre sí perfectamente y que Dios los hizo para que se conjugasen y se pudiesen freír como tortilla o sea que no tengo nada más que cualquiera diría que hemos dicho Mario que aquí comemos salchichas con nocilla es decir hemos dicho tortilla de patata con cebolla pero langostinos con chococrispies es como si mezclas salchichas con nocilla de todas maneras de toda la vida es sabido que si te gustan las salchichas si te gustan la nocilla juntos tienen que estar buenos se juntan al final aquí dentro da igual bueno en fin vamos a inicializar las propiedades como hemos hecho en Python y como hemos hecho con el objeto producto inicializamos la propiedad nombre y le ponemos como valor el penombre iniciamos la propiedad descripción y le ponemos prescripción descripción inicializamos los muelles también podría mostrar uy va que hago también podríamos trabajar con propiedades optativas aleatorias no aleatorias no optativas aleatorias si queremos poner cosas aleatorias vaya nosotros y aquí por ejemplo nuestro array de productos al no tenerlo definido aquí arriba es como que le perdemos un poquito el hilo le perdemos un poquito a que no tenemos esa propiedad pero la tenemos que inicializar igualmente el array de productos quedará inicializado de la siguiente manera como un array vacío punto vale definimos todas las propiedades las tres primeras vamos a recibir sus valores en el constructor de lo que nos devuelva el constructor y por último creamos el array vacío de productos para poder ir agregando productos así que vamos a hacer justo eso un metodito que me permita agregar un producto voy a empezar a escribir la palabra producto de mil maneras lo he escrito bien pero lo estoy borrando producto le vamos a pasar por parámetro el nuevo producto voy a ponerlo en castellano ya que estoy nuevo producto como ha dicho Juan antes sobre el atributo productos de este objeto le hacemos un push y le agregamos el nuevo producto que le vayamos a pasar por parámetro cuando luego generemos el almacén lo que haremos será llamar a este método y pasarle tanto el lápiz como la cebolla de cinco pavos también vamos a hacer el mostrar almacén en este caso un metodito que me permita mostrar los datos del almacén un poco parecido a lo que hemos hecho a lo que hemos hecho con con Python y lo que hemos hecho con el producto fijaos que en este caso ya aquí nos quitamos un poco la dependencia del self automáticamente nos lo inyecta javascript dentro de la de la estructura que no sé si eso bueno al final entiendo que te acabas acostumbrando cuando trabajas con ello en Python pero si vienes de otras plataformas otras tecnologías te resulta un poquito raro el tener que inyectar ahí en el método cada vez el self es un poco extraño a mi me resulta extraño a día de hoy todavía me resulta extraño pero si que es cierto que tiene su utilidad porque por ejemplo cuando estás trabajando con eventos en javascript tienes que andar convirtiendo el objeto disk del evento en el objeto entonces se complica un poco más la cosa se utiliza la dependencia de disk que tiene javascript en este caso Python la soluciona de esta forma si si bueno pues venga retornamos un string con este play literal gracias no no que bien no no ya si que si que está estoy broma hombre creamos un string como antes con los datos del almacén vale vamos a ponerle el nombre muy parecido a lo que hemos hecho antes en el producto con disk.nombre pondremos también la dirección con disk.dirección vale vale si que tenemos dirección porque aquí me está le he puesto descripción al almacén fenómeno ya decía yo que no me estaba autocompletando dirección y aquí p dirección truco ahí está fenómeno ahora ya sí disk.dirección le ponemos los muelles importantísimo saber los muelles de un almacén si es un almacén que vende muelles inclusive imaginaos los muelles dentro bueno sería una incepción de la hostia muelles y luego el número de productos vale a ver si me viene el ordinal sí me pone el ordinal número de productos y ponemos pues el array productos y accedemos a su longitud pues length vale ya lo tenemos ya tenemos el almacén ya podemos mostrarlo vamos a hacer una cositas más como hemos hecho en Python simplemente para que veáis la diferencia pero es que es extremadamente parecido es decir vamos a tener que iterar todos los productos para sacar su descripción perdón su descripción o su método mostrar y luego para calcular el total exactamente lo mismo entonces creamos un método listar productos bien lo que hacemos es crear como ha hecho Juan en un mensaje vacío un string que luego iremos rellenando recorremos todos los productos con el for que más rabia nos dé en este caso me da más rabia el for off y tiene más sentido vale porque si hacemos un for off al final entendemos que más o menos estamos recorriendo un array normal que vamos a estar sacando los objetos de manera independiente o sea que bueno pues tiene mucho sentido y en el mensaje concatenamos el string que nos devuelva perdón aquí lo llaman productos el objeto producto punto llamando a su método mostrar ahí lo tenemos retornamos fuera el mensaje y ya tendríamos ya digo una funcioncilla que creando un string desde cero recorra todos los productos para cada uno de esos productos ya me asume todo mostrar por lo tanto la descripción del producto el precio y el nombre y luego me retorna ese mensaje con todo eso que hemos concatenado y el cálculo del total pues prácticamente lo mismo llamamos a calcular total total calcular total la dislexia que tenemos en los dedos los desarrolladores es algo que tenemos que empezar a mirar como vamos muy rápido y atropellados fíjate si tuviéramos máquinas de escribir como las antiguas iríamos más lentos y nos preocuparíamos en no equivocarnos te imaginas programar con una máquina de estas de chiqui chiqui si con los teclados mecánicos pasa un poco eso que como tienes más recorrido bueno no está todo menos ah bueno no no yo creo que te equivocas más con el teclado mecánico que con los teclados planos vas mucho más rápido con los teclados planos si si puede ser bueno creo una variable con el total lo pongo primero a cero y retorno ya para dejarlo preparado esto me gusta mucho crear la variable y luego retornar y luego hacer cosas entre medias creamos el for recorro el array como antes exactamente igual dis.productos y vamos sumando al total le vamos sumando el precio de cada uno de los productos ahí lo tenemos hola señor Stuffle esto está hecho con javascript antes lo hemos hecho con python revisate el vídeo y lo hemos hecho con python y ha quedado niquiliqui y esto lo estamos haciendo con javascript javascript que es muy moderno vale pues ya tenemos la clase almacén vamos al lío vale voy a crear el almacén creo el almacén tal igual que antes new y nombre de la clase almacén vamos a crear igual el little para que veáis la diferencia la dirección gran vía 32 ya lo hemos puesto antes por lo tanto pues está en el mismo sitio claro y por último el número de muelles que tendrá pues desde que lo hemos hecho en python ahora ha crecido y ahora tiene 5 vale un muelle nuevo que lo acaban de instalar vamos a mostrar el almacén primero como hemos hecho con los productos antes voy a intentar sobre la variable almacén tirarle al método mostrar almacén para ver que nos devuelve para ver si hay error para ver si para ver si tenemos algún tipo de problema le damos a run lo que pasa es que señor stealth hoy es la última clase pero si te pasas por de cero a programador.com tenemos los vídeos anteriores y los puedes ir echando un vistazo ahí vemos el nombre del almacén con el número de productos que tiene no hemos agregado ningún producto así que procedemos a su agregación sobre el almacén que hemos creado vale y fijaos además el verbo o los verbos que utilizamos vale utilizamos palabras como de lo más normal y de lo más habitual si estuviésemos trabajando con almacenes reales del almacén que hemos creado le agregamos un producto y en este caso agregamos el producto que se llama producto 1 al almacén que hemos creado le agregamos el producto 1 igual al almacén que hemos creado le agregamos el producto 2 ahí está si vuelvo a ejecutar esto lo lanzamos y vemos que aquí abajo ya nos devuelve que tenemos dos productos almacenados cosa que está fenomenal vamos a intentar por ejemplo entonces listar todos estos productos llevamos a un console.log igual del almacén creado le decimos que nos liste todos sus productos le pedimos al almacén llamando a su método que nos liste todos los productos vale como no he puesto el salto de línea me lo estoy comiendo y aparecen ahí todos en la misma línea voy a meter aquí un saltito de línea aquí al lado del producto mostrar igual que en python exactamente igual comillas y metemos bueno espérate tú que atine con las teclas barra n y ahora si volvemos a ejecutar tenemos ahí los dos productos el lápiz verde y la cebolla y lo mismo si le decimos que nos calcule el precio total podemos hacer un console.log sobre el almacén le voy a pedir que me calcule el precio total y pues lo mismo tenemos unos 17 euritos si os queréis llevar un lápiz verde y una cebolla maravillosas bañadas en oro porque la cebolla esta pues además de hacer unas tortillas que flipas está bañada en oro y la podéis luego reutilizar para lo que queráis entonces el concepto es exactamente igual las funciones son prácticamente las mismas cambia en varias cositas el tema de la sintaxis quizá y yo no sé si a ti según me estabas hablando tú antes yo he pensado que el concepto de programación orientada a objetos quizá es uno de los que más me costó a mí pillar al principio porque es como algo muy raro y diferente a lo demás no sé si te pasó algo parecido yo creo que conceptualmente es lo que más cuesta es uno de los conceptos que más cuesta aprender pero que luego paradójicamente no sé si te ha pasado a ti también te vuelvo a revolver la pregunta a mí me costó mucho entenderlo pero luego es al final son conceptos que utilizamos muchísimo dentro de nuestra vida de programación y nos sale como natural pero sí que es cierto que es un concepto que además suele ser tedioso de explicar y tedioso de aprender pero que cuando se coge pues oye mira es fácil de reutilizar el código y de escalarlo si te cambia el chip en la cabeza y empiezas a ver pues eso como en matrix empiezas a ver objetos ahí que se empiezan a cruzar y a intercambiarse información y dices madre mía yo estoy en el mundo del mundo objetil y a partir de ahí pues empiezas a disfrutar con todo este mundillo bueno es que tiene el sentido de tengo un objeto y tiene una función mostrar pues este objeto se muestra pero claro es un concepto que dices a la acción de mostrar no pertenece al objeto o sí bueno es una es una dicotomía de la programación hay que reestructurarse la cabeza sí creo que el último comentario de Ceurin es digno de ver confundo a mi madre con un .ts desde que conocí la programación dentro de objetos la idea de mezclar familias y personas reales con objetos y programación también está bastante bien bueno pues nada oye hasta aquí hemos llegado creo que ha sido un buen cierre para los que lleguéis justo en este momento vale tenemos seis clases anteriores más la de hoy siete colgadas en nuestro canal de youtube si le dais a comando youtube aparece por ahí y podéis entrar también a la página de ceraprogramador.com que es donde hemos ido dejando el reflejo de todo esto que hemos ido haciendo en este curso o sea que cualquiera que se quiera introducir en el mundo de la programación creo que puede dar un paseo muy agradable por esos vídeos y además de aprender a programar nos puede ver a nosotros que es lo que hace agradable el paseo quiero decir gente tan guapa en youtube nunca se ha visto efectivamente efectivamente está bueno tres o cuatro más poquito más bueno no lo sé esto no sé qué quiere decir algo que que agregar en como discurso final del curso nada simplemente agradeceros a todos los que habéis estado con nosotros en directo nos lo hemos pasado muy bien preparando el curso y haciéndolo espero que realmente a muchos de vosotros os haya picado el gusoní a la programación y a partir de aquí pues sigáis creciendo todo lo que podáis y más porque bueno es una profesión bastante bonita y es frustrante pero tiene sus encantos y nada lo único así que pediría es pues eso que si nos dejáis algunos comentarios sobre sobre los vídeos sobre y sobre todo sobre ideas que os gustaría que hiciéramos en el canal en twitch o en youtube pues estamos ávidos de ideas y con ganas de hacer cosillas así que por favor no os cortéis efectivamente tenemos que pensar nuevas ideas series para el canal de twitch quizá un poquito más relajado que esto que hemos estado a saco durante tres semanas pero bueno muy agradable haberlo pasado con vosotros gracias a los que nos habéis asistido y nos habéis aguantado en directo gracias a los que nos veis y nos comentáis sobre todo en diferido y nada pues lo que dice Juanan suscribo sus palabras que también es una frase que nos gusta mucho decir el uno del otro y y y nada que que cualquier que cualquier idea que nos queráis lanzar o cualquier reto que nos queráis plantear o cualquier cosa que os interese lo podemos ver por aquí sin ningún tipo de problema porque además a nosotros nos hace mucha ilusión tener estos ratitos gracias a todos y nos vemos pronto y nada vamos a cortar el chiringuito y ya nos veremos por ahí por esos mundos internauticos presenciales o por donde queráis ala adiós amigos gracias besos adiós un placer a descansar adiós 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 Gracias por ver el video